Bajo el lema de humanizar la empresa de la sociedad es muy importante tener el pulso de cómo son las nuevas generaciones, entender cómo ven y cómo conciben la responsabilidad social y cómo quieren ser impulsores del cambio que proponemos. El valor diferencial de nuestro premio es que pretende despertar el espíritu emprendedor en jóvenes que a raíz de esta iniciativa se plantean buscar soluciones a necesidades sociales que no están cubiertas. Y luego además les ofrecemos un itinerario muy personalizado en el que les acompañamos, en esa formación, en ese espacio de co-working en el que conocen a otros emprendedores. La parte de tener unas mentorías con síneos profesionales es algo muy diferencial. El tener al final a gente que tiene mucha experiencia y mucho conocimiento y que unido al impulso que tienen ellos de creatividad, de innovación, refuerza mucho esos proyectos y además surge un vínculo entre ellos que es como si llamamos la huella más humana que buscamos dejarles. Las empresas que invitamos a participar en nuestro premio lo que intentamos es que tengan un contacto directo con estas generaciones que entiendan que ellos quieren una sociedad y unas empresas que de verdad les permitan desarrollarse plena e integralmente en su proyecto de vida y que lo que buscan son proyectos que de verdad les entusiasmen y les ilusionen. Y entonces esa vinculación con el mundo empresarial lo que busca es que ellos sean partícipes de ese cambio que necesitan las organizaciones para de verdad atraer y retener el mejor talento. Este premio lo que va a intentar es que las empresas se fijen y descubran que de verdad tenemos mucho talento en los jóvenes españoles y sobre todo que es una generación de jóvenes que de verdad quieren seguir formándose, no tienen barreras, no tienen límites, son hiper colaboradores, tienen un altruismo muy diferente de nuestra generación y que por supuesto es un valor por el que tienen que apostar.